Sabroso 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 Pero tú tienes que mover Ay, si quiero tirar la chancla Yo bailo con mi roquita Ponemos el tocadisco Bailamos con mi achingona El ritmo me vuelve loco Me dicen el pato loco Vestido con un pachuco Bailando cumbia chingona Ahora le dale pa' allá Ahora le dale pa' acá Y te mueves para atrás Y luego tú quieres más La corita para allá La pancita para acá Tú no tienes que saber Pero tú tienes que mover Ay La pancita para acá La pancita para acá